Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y vamos a entrar entonces en conversación con nuestro primer invitado, Julián Esteban Castro, es el fundador de Freezen, una empresa dedicada a la alimentación funcional, toma alimentos tradicionales altos en azúcar y grasas y los rediseña para que sean balanceados a nivel nutricional, así que Julián Esteban, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y vamos con una primera pregunta que usted dice que es importante y que la trabajamos acá y dice, ¿a qué se refiere cuando dice que el tiempo para un emprendedor es como el oxígeno? Juan Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Bueno, básicamente un emprendedor, el oxígeno, el tiempo, es porque un emprendedor tiene demasiadas tareas que hacer el día a día, el tiempo se vuelve básicamente el oxígeno para poder ejecutar todas esas actividades y muchas veces uno ya le toca desechar determinadas reuniones, uno las puede asistir o les toca cancelarlas, hay que hacer una priorización de actividades y eso es fundamental para un emprendedor, entonces al de uno tener que ir priorizando esas actividades, por eso es que digo que el tiempo es el oxígeno del emprendedor. Claro, Julián, hay algo que ejemplifica lo que es la filosofía de ustedes como empresa y ustedes dicen, es que ofrecen la felicidad en tarritos, ¿cómo es eso? A ver, explíquenos. Básicamente porque nuestro primer producto es helado y el helado a todos nos gusta, a todos nos fascina, pero muchas veces nos toca no consumirlo en las cantidades que nos gustaría por salud, por temas de salud, porque nos restringe el médico o porque estamos en una dieta o porque nos estamos preparando para una competencia, pero el helado siempre ha sido un signo de felicidad, cuando estábamos chiquitos nos llevaban a comer helado, entonces nos trae muy buenos recuerdos. Ahorita, entonces lo que hicimos con nuestra fórmula, al volverlo más nutritivo, más saludable, más balanceado, básicamente es que te estamos devolviendo la felicidad en tarritos de helado. Hay un tema que está planteado acá, Julián, que tiene que ver con un dicho que es muy normal en Colombia, que es darse la pela, que equivaldría a como hay que esforzarse en un determinado momento, porque eso es tan importante en el emprendimiento. ¿Cuál es la experiencia de ustedes siempre dicen? Eso es un término bien financiero y es cuando uno está sufriendo pérdidas en una inversión y uno tiene que parar, parar para no seguir desangrándose y luego voltearse a enfocarse en otra inversión, pero es un término netamente financiero. En el mundo del emprendimiento es exactamente igual, uno arranca, llevas sosteniendo tres, cuatro reuniones con un proveedor, con un cliente y muchas veces esas reuniones con el cliente a nivel comercial no van para ningún lado o con el proveedor no evoluciona, ya te ha tocado invertir, llevarle muestras y van cinco o seis meses y el emprendimiento se va quedando sin oxígeno, entonces te toca darte la pela definitivamente. Tengo que echar por la borde esos seis meses de esfuerzo y tratar de reconfigurar, darle la vuelta y buscar otra salida. Julián, ustedes también dicen que es muy importante identificar esos proveedores, tenerlos tipificados y sobre todo saber si están aportando valor al negocio. Sí, es muy importante, muchas veces tanto los proveedores como los clientes lo hacen a uno desgastar un poquito y uno como emprendedor le quiere vender primero a todo el mundo y le quiere comprar a todo el mundo, entonces uno sí tiene que tener por lo menos un filtro, los volúmenes de compra al inicio no son muy altos, pero sí es muy bueno contar con calidad, tener fichas técnicas, que siempre la materia prima llegue en buenas condiciones y eso ha sido una de las características de Freezen, que siempre ha contado con un muy buen proceso de compras y por eso tenemos un producto de alta calidad, porque los ingredientes que nos entregan los proveedores también lo son. Bueno, por acá tenemos una pregunta, dice Laura Rivera. Julián, ¿dónde se consiguen los productos? Laura, en este momento estamos en 30 ciudades, acá en Medellín específicamente estamos en los supermercados o en los mercados saludables y tiendas naturistas, también estamos en algunos gimnasios de toda la ciudad, si quieres vas a la página de internet freezen.co, le das tiendas y ahí aparece un listado con todas las tiendas de la ciudad de Medellín, mercados saludables, fijo lo vas a encontrar. Julián, ¿cómo están haciendo todo el tema de mercadeo para dar a conocer el producto? Nacimos con, llevamos 18 meses y nacimos con Instagram, redes sociales, Facebook, eso fue lo que nos ayudó como a catapultarnos, a dar a conocer la marca, sobre todo porque el producto fue el primer helado de proteína de Colombia y hoy tenemos también el primer helado y el único helado de colágeno de Colombia. Ya para este 2017 tenemos una meta trazada de comenzar a hacer pautas, de participar más activamente en eventos, entonces vamos más en el voz a voz, más que en medios masivos. ¿Y cómo es el tema con el equipo de emprendedor? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ves a...? Hombre, yo he sido muy afortunado, o sea, el equipo de trabajo de Freezen es un equipo de trabajo muy bueno, desde prácticamente lo que hemos hecho es sumar y sumar personas en ese equipo de trabajo y de los que inicialmente arrancaron prácticamente somos los mismos, entonces en eso hemos sido muy afortunados. Julián, de verdad que muchísimas gracias. Antes de terminar, yo le voy a pedir el favor de que mirando a esta cámara de frente nos diga por qué hacer negocios con ustedes y por qué comprar sus productos. Freezen es una empresa, es una marca de alimentos funcionales y buscamos que las personas deleguen su alimentación, que tengan confianza en la marca y encuentran productos balanceados, nutritivos, con materias primas de alta calidad. Eso sin lugar a duda convierte la marca en un producto gana-gana. Nosotros no estamos vendiendo o tratando de hacer simplemente una venta, nosotros vamos para el largo plazo y estamos asumiendo una responsabilidad de alimentar a todos los colombianos de una forma mucho más divertida. Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. Juan Carlos, a todos ustedes. Feliz tarde. Muy bien. Yo pienso que los principales aprendizajes que hemos tenido en esta conversación con Julián es todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo de una manera organizada, priorizando cada aspecto. Porque lo decía Julián, el tiempo es un recurso que no es renovable. Hay que saber aprovecharlo porque tiempo que va pasando es tiempo que ya no regresa jamás. Así que, señores emprendedores, mucho cuidado con el tiempo y aprender a priorizar. Esa sería una gran enseñanza que nos deja este hombre que además se nota que es apasionado irradiando felicidad con un producto tan delicioso como es el helado. Gracias por ver el video.